La última charla fue, estábamos con Coco preparando un asado en la casa de él, que nunca pudimos hacer, en verdad, porque era un sábado el asado y el viernes a la noche se descompuso y nunca más pudimos hacer el asado. ¿Tenías miedo a la muerte? ¿Él? Creo que en esta etapa sí, lo vi llorar. Ya lo creo que se hace difícil después de tantos años de conocernos, de compartir escenario, de divertirnos, es duro, siempre todo eso es muy duro. Pero bueno, es la vida, como yo siempre digo, y la muerte es parte de la vida. Estuve todo el tiempo conectada con Marina, sabiendo todo, teníamos planeado irnos a comer una pizza los tres, así que vamos a ir igual. Es un ídolo popular, yo hace mucho, mucho tiempo que lo conozco, junto con Ortega, con Palito, que lo acompañó siempre, pero siempre. ¿Qué significado para la cultura argentina, Cacho? No, no, es un grande, Cacho es un grande, se fue un grande, nada más que eso. Mucha tristeza, si bien todos esperábamos porque estaba muy mal, es un momento muy triste, alguien tan querido, no solamente por los colegas, sino por la gente en general, alguien que ha hecho tanto. ¿Qué significó para la cultura popular? Todo, muchísimo. Muchos recuerdos, hay muchos, pero bueno, es un momento muy difícil este para citar recuerdos, simplemente estamos aquí presentes, despidiendo a un querido amigo. Me imagino la tristeza, el dolor por el fallecimiento de Cacho. Sí, la verdad que sí, es un día muy, muy triste, pero bueno, las personas que están en nuestro corazón siguen estando con nosotros. Y él estuvo toda mi vida conmigo y bueno, iba a seguir estando. ¿Cuál es la mejor manera para recordarlo? Su música. ¿Cuál es la mejor manera para recordarlo? Sí, sí. ¿Cuál es la mejor manera para recordarlo? Gracias.